Cuando me mudé a Nueva Orleans, tenía 19, casi 20 años. Había conseguido un trabajo en una tienda llamada Chesking. Ahí entraban mujeres muy lindas y así no me pasaba el día hablando solo con jovencitos. No había sido un día ajetreado. Estaba tranquilo y una joven entró en la tienda. No te voy a mentir. Se veía muy bien. Pensé en acercarme para poder tener una conversación. Hola. Hola. ¿Te verías muy bien con eso el viernes por la noche cuando te invita a salir? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Cuál es tu número? Alguien debió advertirme que eso iba mal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu dirección? Mi mamá no me deja salir con extraños. En 1981, eso no era inaudito. Pensé que era raro, pero no le di mucha importancia. Le dije, mira, ¿dónde nos vemos? Conozco un lugar. A un par de cuadras de mi casa. Prospect Park. ¿Puedo ir ahí? ¿A qué hora? ¿Te gusta a las 7? Nos vemos ahí. Nunca había estado en Merary y Luciana. No tenía idea de dónde estaba ese parque, pero sé leer un mapa y lo encontraría. Eran 35 kilómetros desde Nueva Orleans hasta Merary y Luciana, hasta el parque en el que debería encontrarme con ella. Tenía que encontrarme con ella a las 7 en punto. Cuando llegué al parque eran como las 6.52 pm. No pasaban de las 7. No había estado ahí ni cinco minutos y un joven se me acercó. Oye, ¿quieres jugar? No, gracias. Estoy esperando a alguien. Bien. Se presentó y me dijo que se llamaba Herman. Entonces, dieron la 7, dieron la 7.15, luego la 7.30 y empecé a tener esa sensación. No conduje hasta ahí desde Nueva Orleans para que me dejaran plantado. Estaba sentado ahí. Empecé a irritarme un poco. Me sentí estúpido. Y dieron las 7.45, dieron las 8 y dije, ok, ella no va a aparecer por alguna razón. Me preparaba para ir a hacer otra cosa. Herman me preguntó, ¿te vas a ir? Pensé que estabas esperando a alguien. Le dije, no parece que vaya a venir y dijo, ¿por qué no te quedas a jugar baloncesto con nosotros? Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte, Germán. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Solo un par de horas. Disculpa la tardanza. Hay que jugar. Oye, ven con nosotros. Sí, jugaremos limpio. Anímate. Ok. Y jugué con esos muchachos durante las siguientes cuatro horas. Los viernes y sábados, las luces del parque alumbraban hasta medianoche. A la medianoche en punto, se apagaban y quedaba bastante oscuro el parque. Quería una cerveza. Me voy. Sí, se hace tarde. Tengo mucha sed. ¿Saben dónde puedo ir por una cerveza? Conozco un bar cerca. Queda por allá, ¿no? Sí, es por ahí. Oye, nos queda de camino. ¿Vienes con nosotros? De acuerdo. Salimos del parque y caminamos hacia la calle. Luego bajamos del parque y nos metimos hacia las vías. Recorrimos como un kilómetro y había muchos árboles. Tenías que estar a un metro y medio de distancia o menos para ver claramente a los demás. El lugar era extraño. El ambiente se sentía perturbador. Y les dije, ¿qué es ese sonido? Sentí que corría peligro. Vi algo moverse fuera de mi vista periférica. No pude verlo claramente, pero vi que algo se movía. Entonces mi cerebro me dijo, tienes que salir de aquí. Y entonces... ¡Corran! Salimos corriendo. Y Herman estaba como a un par de pasos atrás. Y entonces sabes cómo suena cuando alguien golpea la grava y se desliza. Eso escuché. Y luego escuché un grito. Nunca había antes escuchado a un ser humano hacer un sonido como ese o tenido una sensación como la que tuve cuando lo escuché. Estaba aterrorizado. Me di la vuelta y mientras lo hacía, me agaché para recoger dos puños de piedras. Herman estaba tirado de espaldas. No estaba gritando. No estaba luchando. Es como si estuviera congelado. Y lo que vi encima de él es lo que tiene que ser el perro más grande del planeta. O... Ni siquiera podría asegurarlo porque no sé qué era eso que vi esa noche. Todo lo que pude ver fue como una silueta. Herman no se movía. Y no se quejaba. Ni hacía gruñido. Solo lo miraba fijamente a los ojos. Eso no era un perro. ¿Qué mierda era eso? Eso es lo que pasó por mi mente. Fue entonces cuando el terror se apoderó de mí porque ahora podía entender claramente lo que estaba viendo. Hombros, brazos, todo en la parte superior como una mujer, solo que mucho más grande. Yo pienso que esa cosa medía unos 2 metros 70. Y vi una mano salir de la oscuridad cuando esperaba ver una pata. Quiero decir, era una mano cuatro veces más grande que la mía. Una luz se encendió y dije, eso es un hombre lobo. Estoy viendo un hombre lobo. Mi cerebro dijo, tienes que salir de aquí, es hora de que te vayas. Todo mi cuerpo se bloqueó. Y no sabía qué movimiento haría esta cosa. No sé si lo que quería era matarnos a todos. Uno de los jóvenes con los que estaba tenía una cangurera. Sacó una a 38. Dejó de mirarme y lo miró a él. Echó las orejas hacia atrás. Fue entonces cuando levantó la cabeza y pude ver sus dientes. Gruñó. No he vuelto a escuchar un sonido así desde entonces. Puedo sentirlo en mi pecho. Estaba aterrorizado. Uno de los jóvenes le disparó y luego se fue corriendo. Corrí directamente hacia Herman y le dije, Herman, ¿estás bien? Todo lo que puedo hacer es imaginar lo que tuvo que pasar con esa cosa encima de él de esa manera. Y ese podría haber sido yo. Arrastramos a Herman por las vías del tren. Y entonces Herman se quedó enfrente de la cancha de baloncesto. Lo acosté a un lado de un pórtico. Corrí. Y llegué a casa tan rápido como pude. Tan pronto como llegué a mi casa. Estaba en un completo estado de paranoia. Bajé mis tres cargadores y los cargué completamente. Los puse sobre la mesa. Me temblaba tanto la mano que habría disparado balas alrededor del marco de la puerta. Pero no habría podido darle a la puerta. Así de mal estaba. Tuve que lidiar con pesadillas durante varias noches. Era un sueño espantoso y horrible. Lo suficiente para despertar gritando. Era el terror. No quería volver a ver a esa criatura ni nada así. No volví a salir de esa casa hasta el martes. Mi jefa debió prestarme mucha atención a lo que hacía. Porque no llevaba ni 30 minutos cuando ella... ¿Te encuentras bien, Roy? Y la miré y le dije, no, no lo estoy. ¿Qué pasa? Dímelo. No lo creerías. Cuéntame, te escucho. La otra noche estaba jugando basquetbol y entonces... Y cuando terminé, ella dijo... Oh, viste a un lúgaro. Empezó a decirme que era un lúgaro. Y en Luisiana, lúgaro es un hombre lobo. Los hombres lobos se supone que son personas que cambian de forma humana a esa monstruosidad. Si te muerden, se supone que te maldicen. Hasta que los localizas y los matas. Serás uno de ellos para el resto de tu vida. Todo lo que sé es que vi un hombre lobo que era una hembra. Y lo curioso es que se suponía que saldría con una mujer esa noche. Ahí es donde mi mente comenzó a entender. Era esa chica que entró en esa tienda y que yo la invité a salir. Eso es lo que pudo suceder. Los monstruos existen. No son cuentos que te cuentan tus padres. De verdad existen. No son algo que se ven en las páginas de los libros. Caminan por la tierra al igual que nosotros. Esto cambió mi vida. Este evento me ha costado relaciones. Necesitaba hablar con alguien. Entonces llamé a mi hermano y me dijo, tienes que aprender a poner eso en una caja y guardarlo. No fue un proceso fácil. Porque cada vez que cierro los ojos, lo primero que veo es esa criatura. O la mirada de Herman. Y a veces lo veo mientras mis ojos están abiertos. Ahora que sé, qué más hay en esos bosques, además de nosotros, tiendo a alejarme de ellos. Porque Dios es el único que podrá darme las respuestas que necesito. Pero aquello es el mundo del diablo.